con ese sagrado deber de llevar un vuelo recto y nivelado como hacen los pilotos aviadores. Así es que nosotros buscamos, analizamos las principales informaciones del mundo de la aviación porque de la aviación depende una gran parte de la economía de nuestro país porque con ella también tiene que ver el turismo. Y la aviación cuando se lleva correctamente es lo mismo que hablar de desarrollo. En esta ocasión, y seguimos hablando de lo que pasó en Madrid, España, y cuántas informaciones surgieron en ese escenario. Universal Aviation y Aerodon han anunciado que tienen una dupla bastante importante. Hicieron este anuncio en la Feria Internacional de Turismo Futur y fue sobre la remodelación de la terminal de vuelos privados y la construcción también de un nuevo hangar en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata para responder con esto a la creciente demanda de clientes de muy alto perfil que llega a la costa norte gracias a estos proyectos y gracias también a las inversiones turísticas que están cada vez en desarrollo pero están en un crecimiento constante. Y el señor Rosario Jiménez, quien es el director de Universal Aviation en nuestro país, estuvo hablando de lo que significa esto para ellos de que junto a Aerodon estén hablando ya de la remodelación de la terminal de vuelos privados y este nuevo hangar. Por eso él dice que es un motivo de gran orgullo para ellos anunciar que han arribado a un acuerdo con Aerodon para la gestión de la terminal de vuelos privados de Puerto Plata en la que harán importantes inversiones para lograr adaptar esta terminal a los estándares del multipremiado servicio de clase mundial que ya aquí hemos hablado de este hecho y este acuerdo, él dice que fortalece la fructífera relación que tienen con Aerodon que ya antes le habían confiado a ellos la terminal del aeropuerto La Isabela que de ahí lograron terminar con excelentes resultados. Esto fue lo que dijo el señor Danilo Rosario Jiménez, director de Universal Aviation. Y dicen ellos que a partir de febrero, y ya estamos en febrero, mientras se llevan a cabo las obras de remodelación y de construcción del nuevo hangar, elevarán la experiencia del usuario de este FBO de Puerto Plata, incorporando además de la premiada asistencia de Universal Aviation. Servicios exclusivos que concierne también al valet parking, café barista, buffet y menú de autor para catering del aire. También carritos de equipaje cubiertos, traslado en minivan hasta la aeronave, así como internet de alta velocidad en rampa. Todas estas informaciones lo ofreció el señor Rosario Jiménez.